Bien, muy buenos días con todos. PROMPERU le da la más cordial bienvenida a este nuevo tema que vamos a tratar el día de hoy sobre oportunidades comerciales para el sector retail y animación en España. Quien le habla es David Hederi, soy el gerente de exportación de servicios de PROMPERU y es importante para nosotros esta conferencia porque vamos a entender en el transcurso de estas presentaciones que nos van a ser dos importantes ponentes sobre los cambios que se están produciendo en los mercados internacionales en este caso España, frente a un contexto competitivo un contexto que definitivamente está llegando a los retail y al consumo y que se están llevando a que muchas empresas de estos sectores estén reformulando una propuesta de valor más atractiva y distintiva. En ese escenario es importante también entender que el factor, el actor más importante que está generando estos cambios está ligado al auge de las compras a través del internet, a través de los móviles y que definitivamente una vez más siguen consolidándose en los canales digitales. Es por eso que en este escenario, en este contexto que vamos a presentar este tema, vamos a ir observando qué oportunidades tienen nuestra oferta peruana de servicios, principalmente aquellas orientadas al software, a la animación, al marketing digital y también a las de BPO. En ese contexto nos va a acompañar dos importantes expositores, Emanuel Caristo, que es un especialista en la industria, tecnología y temas culturales en el mercado español, así como también Carlos Bier, que es presidente de Animation Production and Co-Production de TUS Media Group. Y además es miembro de la junta directiva y expresidente de DIVUS, que es una federación española de productores de animación y efectos visuales. Además de ello, también nos está acompañando un gran amigo, Joan Barrena, quien es el consejero comercial del Perú en España, de las oficinas de PROMPERÚ en el exterior, quien previamente nos va a comentar el rol que tienen estas oficinas en el mercado internacional y cómo también nosotros podemos insertarnos a través de esta importante plataforma que tiene PROMPERÚ en el exterior. Sin más ni más, dejamos a Joan. Joan, por favor, para que nos des estas palabras y estos comentarios sobre el rol que tienen las oficinas comerciales en el exterior. Sí, gracias David. Buenas tardes, buenos días con todas las personas asistentes de este webinar en Perú. Quería comentarles que la organización de este webinar obedece a la identificación de cuatro, digamos, subsectores aquí en España de especial interés de las empresas peruanas del sector servicios. Entonces, hoy hemos invitado a estas dos personas que nos van a acompañar para que nos cuenten un poco. Emanuel. Gracias, Joan. Nada, como he dicho antes, muchísimas gracias por invitarme y por presentarme y por vuestras amables palabras, Joan y David. Vamos a ver una pequeña introducción, una pincelada sobre el sector reterio en España, por lo menos hasta lo que se conocía del sector, hasta hace unos meses. La crisis del COVID, que lo cambia todo, y un análisis de los principales sectores a los cuales pertenecéis vosotros que estáis asistiendo hoy. Y al final, una empresa invitada, que es Carlos Vier, una persona que os va a contar un poco más el caso de la animación en detalle. Estamos hablando de España hoy, aunque muy profundamente a todo lo que vamos a comentar, sobre todo las cuestiones sobre la crisis del COVID, os va a servir, desafortunadamente, también para vuestra actividad en Perú y en otros países del mundo. Pero bueno, estamos ahora mismo en España, España ocupa el puesto 5 en Europa y quizá el mundo por su PIB. Bueno, en Europa el cuarto, si no consideramos ya renunido, que acaba de irse. La posición de España, en los principales indicadores de digitalización, competitividad e innovación, pues es la que veis un poco resumida en este gráfico. España puntúa en línea de otros países de la UE, siempre por delante de Italia, y en un caso, por delante hasta de Francia y Alemania, en el caso del DESI, Indicio de Economía y Ciudad Digital, de la Comisión Europea. Pero por detrás de las economías nórdicas europeas, que son las que lleva a la delantera un poco en todo. España tiene un mercado de telecomunicaciones muy maduro, innovador y bien desarrollado y tiene una penetración muy fuerte, tanto en servicios fijos de bandancha como móviles. Es el país de Europa, de hecho, que más rápido ha desarrollado las redes de bandancha a otras rápidas y tecnología de fibra hasta el hogar, de FTTH. Solo hay, en la actualidad, por cierto, dos países en el mundo con mayor cobertura de fibra óptica que España y son japónicos en la del sur. Es decir, tiene la red más extensa de fibra óptica. Más fibra óptica, imaginaos que Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Portugal juntas y con todo el conocimiento que eso conlleva. Es una inversión muy potente de las telecomas en España. También España está haciendo una apuesta muy fuerte para el 5-Head y cuenta con un broadband nacional, un buen número de proyectos pilotos en marcha y, además, con unos eventos como el Bioworld Congress en Barcelona, anual, que genera el know-how y un electro a la industria mundial. Cuenta con programas estatales de impulso a distinción de la empresa, sobre todo a Pymes y, pues, también tiene, me hace pena mencionarlo, tres escuelas de negocios que puntúan más alto en los rankings internacionales, que son el Instituto de Empresa, IS y ESADE. Pues tiene toda la receta para ser un país muy interesante, ¿no?, por el ámbito que nos estamos ocupando hoy mismo. Centrando un poco el tiro en el tema de hoy, es decir, en el tema de exportación de servicios a España, o sea, de vístores de España, que es la importación de servicios, en general, pues, estas importaciones de bienes y servicios TIC, de tecnología de información y comunicación, vienen creciendo de forma constante y las importaciones a un ritmo superior de las exportaciones. Aquí vemos unas importaciones del sector TIC representan el 9,9% del total de importación de servicios en España y en 2019 llegaron superando los 7.000 millones de euros. Dentro del TIC, de importaciones, los servicios representan el 30% y las importaciones TIC representan el 5,6% del total de importaciones de todo el país. Un dato muy relevante, no hay los datos detallados por país, pero sí que desde América del Sur, las importaciones de servicios TIC desde esta región representan casi ya 300 millones de euros, un 4,5% total de importaciones. Para que entendáis, Europa representa el 80% y América del Norte el 11,4%, pues, el doble de la región de América del Sur. Hay que decir, de todas formas, que en general el saldo comercial de servicios TIC es positivo, es decir, España exporta más servicios TIC de lo que importa. Aquí se ve el crecimiento que ha tenido a lo largo del tiempo, se ve que tanto el global como América del Sur, pues, las importaciones de servicios TIC, pues, están creciendo. Entonces, pues, eso, claro, estamos hablando antes de la crisis del COVID, para que lo tengáis claro. Luego ya veremos qué pasa. Pues, lo que estaba comentando, que España, pues, tiene una industria proveedora de servicios TIC muy especializada, así que, pues, hay que competir también con lo que es la oferta interna. Pues, entonces, pues, hay que tener en cuenta las barreras principales, hay que estar muy especializados en lo que necesitan las empresas, que es lo que vamos a intentar ver hoy, y también, pues, hay que, de lo posible, buscar alianzas con partners locales para intentar ir de la mano, pues, hacia las empresas españolas. Ahora vamos a ver un poco más en concreto ese torretail, que es el objeto de la presentación de hoy. Ese torretail es un sector muy importante en España, pues, aporta el 5,3% del PIB, el PIB, el PIB, el PIB, el PIB, para que entendáis, es algo similar, un tamaño similar a lo que es la agricultura o todo el sector de la automoción. El sector principal en términos de PIB en España es el turismo, con un 15%, la construcción, con un 14%, y la salud, con un 12%. Los grandes grupos de distribución españoles son muy importantes a nivel mundial y se encuentran entre las principales compañías. Pues, tenemos a Initex, que todos conocéis, y Mercadona, que es más endémico de España, pero se sitúan los dos entre las 50 empresas mayores del mundo, ¿no?, del sector. Initex subiendo posiciones y también Mercadona. Initex es el grupo más internacional, tiene presencia en 202 países y se mantiene en el segundo puesto en el ranking mundial de distribución de moda en el mundo, solo por detrás de JX Companies, IJX. Europa, en total, cuenta con 88 compañías en el top 250, siendo la región que concentra el mayor número. Pues, para que lo sepáis, pues, las primeras tres son de Estados Unidos, Walmart, la primera, Costco World Sales, que es la segunda, pues, y la tercera, Amazon, pues, que remonta posiciones y subiendo. Por el tema de la relevancia que tiene. En caso, en tema de retail físico, la empresa GFK, la consultora GFK, prevé un crecimiento en 2019, del 2,4%, el año pasado creció, con respecto al 2018, por encima de la media europea, que es el 2%. Francia creció en 2,8%, pues, y los países del este crecen más, por supuesto, con un tamaño más menor. Por ejemplo, Rumanía creció un 7%. La estimación y crecimiento para España se basa, sobre todo, en el incremento del poder adquisitivo, debido a unos factores del país, por ejemplo, el incremento salarial mínimo, del año pasado, y la tasa de inflación, que es positiva, del 1,2%. Retail online, también, está creciendo. España se sitúa en una posición única en cuanto a online. Las ventas de comercio electrónico en España están creciendo en torno al 22% anual. En 2018, en concreto, el último dato que tenemos, la faturación aumentó el 29%, pues, casi un volumen de 40.000 millones de euros. España es la cuarta potencia en volumen de comercio en Europa. Sin embargo, pues, el peso del e-commerce, a pesar del alto crecimiento, pues, sigue siendo muy pequeño con respecto a las ventas físicas. Tiene un peso del 5%, muy lejos de nivel de otro país, por ejemplo, la media del nivel del 10%, y ha reunido el 18%. Pero, en Sinemang, en algunos sectores, como el de la moda, ha alcanzado ya 14% las ventas totales. En concreto, en lo que tiene que ver el retail, pues, ya vemos que el comercio minorista supuso el 29% del total del e-commerce, ¿no? Sumando unos, casi unos 10.000 millones de euros. Los viajes y los billetes aéreos son los productos más adquiridos online. El 80% de los compradores lo hacen a través del ordenador. Pues, 50% de móvil y 25% de tableta. Los marketplaces tienen un papel protagonista en el comercio electrónico. 17 millones de consumidores, es decir, el 80% del total de compradores online utilizan estas plataformas. Las categorías más demandadas son la ropa alcanzada y complementos, pues, tecnología como smartphone y accesorios y también la descarga de servicio online como cine, música y videojuegos, que es el producto que más está creciendo de 35 puntos porcentuales. según los datos de Google, que es el buscador líder del mercado, el 52% de los usuarios tienen aplicaciones de compra instaladas y de lo cual el 33% son retailers, un 17% de marcas y 20% de aplicaciones de promoción y el 65% de los usuarios se informan o compran online. Por contrario, el 36% lo hace en la tienda física, es decir, online es una plataforma que es la puerta de entrada de los consumidores a los productos. Solamente ya son un 22% residualmente lo hace con medios tradicionales como la televisión, la radio y los periódicos. Sin embargo, el eco de desaparecer el retail físico sigue en auge debido al tema de la omnicanalidad, es decir, los clientes siguen estando presentes en ambos canales físicos y online. Eso implica unos retos importantes ya que hay que modificar lo que es el viaje, el journey del consumidor y hay que reestructurar tanto las tiendas físicas, por supuesto, como las online. Eso significa un cambio holístico para las empresas, no solamente lo que es la tienda, sino su estrategia de negocio, desde el marketing, pasando por las logísticas o la viabilidad inmobiliaria de sus activos que transforman su uso. Y transforman, por supuesto, la tienda, pues ya no distribuyen productos o servicios, sino distribuyen experiencia, es decir, la tienda física ya no como punto de venta, sino como punto de generación de experiencia. La omnicanalidad también provoca el cambio de red de tiendas, por ejemplo, pues tienen que utilizar las tiendas ya como temas de logísticas, pues como tema de prueba de productos. Y también el auge del retail físico, pues, de tendencias como la apertura de tiendas urbanas y más convenientes y la apertura de tiendas físicas en España de parte de jugadores puros online, como por ejemplo los internacionales, pues, los portales internacionales o algunos firmas que vendían únicamente online. Como ejemplos de marcas españolas que apuestan por el físico, tenemos aquí tres ejemplos, tenemos a Caixa Bank, pues, buscando nuevos enfoques mixtos entre co-working y con arte, tecnología, música orientada a milenials, tenemos la tienda online Football Emotion que últimamente ha abierto también su estrategia de tienda offline con filosofía omnicanal y, pues, Oakers que es el primer pure player con amplia impuesta por el sector físico en España porque abrió sus primeros locales, ¿no? Además, pues, de las internacionales como Amazon que puntualmente abre tiendas físicas en España en apoyo de campañas como Black Friday, Tesla que está abriendo showrooms y también en el campo de los muebles Maison Dumont que está abriendo tiendas importantes en el centro de la ciudad. Todos esos cambios están producidos por el cambio de comportamiento del cliente. El cliente ya ha realizado la conversión tecnológica, pues, es un usuario ya omnicanal que se mueve de forma fluida entre las herramientas digitales y canales físicos. Un usuario empoderado gracias a su tecnología que usa antes y durante y después del proceso de compra. utiliza todos los medios a disposición, es un usuario muy exigente y más impaciente de antes y menos de la marca. Demanda ofertas personalizadas, es muy informado o por lo menos cree serlo y sobre todo quiere velocidad en el proceso de compra más allá de la confianza. Sin embargo, sigue siendo un consumidor influenzable, de hecho, el 33% de los españoles reconocen haber comprado productos a partir de recomendaciones de terceros, un 32% a partir de promociones compartidas con terceros y menos a lo del 10% lo que ha sido influido por la opinión de influencers o celebridades, que sin embargo tiene mucho poder en sectores como la ropa, la tecnología y los viajes. ¿Qué oportunidades se están introduciendo para los proveedores de servicios? Todos esos cambios generan unas demandas por parte de las empresas de retails y entonces son oportunidades para lo que son sus proveedores. Estamos hablando de la mejora de la experiencia de los clientes desde el punto de venta, integración de la experiencia online y offline, cómo hacer que este recorrido sea fluido, cómo poner al cliente en el centro. En España únicamente en las últimas encuestas hablan que solo 14% de las empresas trabajan de manera activa y sistemática en la gestión de la experiencia del cliente en el punto de venta. Cómo trabajar la instantaneidad de la compra, cómo reducir las colas, cómo hacer que las compras, cómo hacer que los clientes compren en tu tienda cuando en online hay empresas que te lo llevan después de dos horas, cómo hacerle llegar a la tienda y hacerle más la cola. Pues toda la oportunidad es que hable Big Data y Data Analytics para conocer mejor el cliente, es decir, desde online pero también la tienda física, toda la tecnología in-store para poder conocer mejor el cliente y luego adaptar la producción. Por supuesto, notores de venta, la eficiencia y la automización de procesos, es decir, hacer más con menos coste. y lo que estamos hablando antes de la transformación de las tiendas, pues de punto de venta a punto de recogida, la promoción de la tienda online, cross-promotion en tienda física y al revés. Pues cómo aumentar esta experiencia en la tienda a través de tecnologías más allá de los productos en sí, generando eventos, utilizando las heredas virtuales, experiencia tecnológica para aumentar esa experiencia. Esas son las oportunidades principales para los proveedores de servicios. Esa es una matriz que se llama matriz del éxito de retail que inventó la profesora norteamericana Barbara Kahn. Es una mente interesante que permite clasificar a los minoristas según el valor que proporcionan los clientes. Tanto lo que es la superioridad de la marca como el cuadrante de experiencia de compra mejorada, el cuadrante de precios bajos y el cuadrante de comercio fluidos sin roces. Posiblemente hay empresas españolas, aquí tenemos cuatro ejemplos que se posicionan en uno de esos cuatro cuadrantes. Tenemos a Zara que su estrategia es previamente de marca, aunque se posiciona también muy bien en caída de precio y en la parte frictionless para comercio electrónico. Mercadona que es un retailer de genero alimentar que tiene una estrategia basada en precio, claramente, corte inglés con sus almacenes, grandes almacenes, una estrategia orientada a la experiencia del cliente y a la atención al público, la presencia de marca de prestigios y luego tenemos a Glovo por supuesto en la parte de frictionless que es una empresa de transporte y peticiones de compras a domicilio, entonces, facilitando la vida al cliente a través de las nuevas tecnologías, de la geolocalización, del móvil. Todos estos cuatro tipos de estrategias conllevan tecnologías aplicadas y todas son oportunidades para poder acceder al mercado español de retail y poder ofrecer sus servicios, tanto oportunidades que van desde blockchain hasta la tecnología de personal de tienda, pues la tecnología SRF y DS, el surtido inteligente, los chatbots, la impresión 3D también, pues la red virtual como estábamos diciendo antes, los asistentes virtuales en tienda, las estanterías inteligentes y etcétera, etcétera. Pues, quizás, como hemos visto antes, la empresa retail más importante en España es Cynitex, tiene una venta a nivel global de 28.000 millones de dólares en 2019 con más de 176.000 empleados, presencia en más de 200 mercados con más de 7.000 tiendas, una inversión brutal en el canal online y solamente en 2018 son 1.600 millones de euros y una cadena de suministro global en 44 mercados con 1.800 proveedores, pues una gran oportunidad. Tiene presencia en Perú, aunque, bueno, su estrategia condicionada también por el COVID y con una serie de marcas textiles orientadas tanto a hombres como a mujeres como a jóvenes como a niños y también las marcas Zaraón orientadas a textiles y a muebles y a vajillas para el hogar. Interesante que Zara pela por los códigos de conductas de sus proveedores. De hecho, tiene un código de conductas de fabricantes y proveedores que tienen que cumplir sus proveedores. El código coge estándares de gestión responsable, protección de derechos humanos y es un poco también motivado por las demandas de consumidor que se está volviendo más exigente sobre las grandes marcas. En el tema de tecnología Editex lidera por supuesto el retail con la implementación de tecnología en store tanto en medición de comportamiento de usuario para adaptar en tiempo real su cadena de producción y de hecho tiene fábricas también tanto cercanas como lejanas para poder reaccionar rápidamente estos cambios en realidad virtual pues tecnologías como Magic Mirror para probadores es decir tecnologías que también se volverán muy útiles en el contexto actual después del COVID. Vamos a hablar ya del día de hoy como sabemos todo ha cambiado desafortunadamente y de hecho en primer lugar espero que todos vosotros estéis bien y vuestras familias también hemos vivido todos unos tiempos muy duros y lo estamos viviendo todavía a la crisis sanitaria como sabéis sigue una crisis económica y entonces las previsiones son demoledoras pues una caída del PIB del 9% de este año y pues la recuperación en 2021 pues todo queda pendiente por ver pero bueno se espera que sea el escenario llamado AV es decir de crecimiento rápido y seguido por un crecimiento rápido España se encuentra en la Unión Europea entonces tiene unas medidas pues de de recuperación de ayuda a las empresas que están pues algo están ayudando pues la Unión Europea tiene un instrumento que es el SURE que es un programa de apoyo al empleo el MEDE que es un fondo de rescate y un nuevo fondo de reconstrucción europeo que está hablando de que sean un fondo de 500.000 millones en subvenciones España también tiene unas medidas para liquidez de las empresas líneas de préstamos aplazamiento de impuestos unas medidas que son los ERTE los expedientes de temporal de regulación de empleo que permiten a las empresas no despedir personal manteniéndolos en un estado permanente temporal pues de regulación y protección para los más vulnerables como ayudas en el alquiler en el pago de la hipoteca en el consumo eléctrico entonces todo eso está ayudando a que el consumo pues no caiga a niveles vamos drásticos todo esto todos los escenarios que tienen que ver con el COVID más bien como sabéis más bien que con la enfermedad tienen que ver con la respuesta del gobierno tanto lo que se ha hecho como lo que no se ha hecho y lo que se va a hacer en España el calendario lo marca el gobierno es un calendario de cuatro fases no todas iguales para todas las regiones españolas a partir de el sábado el 14 de marzo España está en estado de alarma que es un estado particular que permite pues la limitación de la movilidad y limitaciones importantes a la actividad pública y privada de las empresas también y que está subiditado pues a la aprobación del congreso de los parlamentarios de momento pues se está prolongando cada 15 días y se prevé que hasta finales de junio esté ese estado de alarma lo que tiene que ver el comercio es afectado muchísimo por supuesto en la fase cero que estaba prácticamente hasta casi la semana anterior estaban cerrados prácticamente casi todos los comercios como pienso que será Perú también menos las farmacias y los géneros alimentarios a partir de la fase 1 empezarán a abrir en la fase 2 pues abrir ya con ciertos tamaños pero los centros comerciales tímidamente ya empezarán ya llegando a finales de junio con una ocupación de 50% pero sobre todo con una desconfianza del consumidor muy importante por todo lo que es y luego una situación de normalidad que podrá llegar pues eso ya depende teniendo en cuenta el estado el estado de la normativa del gobierno eso provoca un impacto que por ejemplo en este gráfico de Deloitte se ve muy bien como puede afectar a los sectores pues ya se ve que eso estamos hablando de España pues los únicos sectores que se mantuvieron con diferencia del año pasado al 0% entre ninguno los que aumentaron fueron alimentación y el faro alimentación porque cogió parte del consumo que había en restauración y en bares y en hoteles y farmacia por temas evidentes y son los únicos que se mantendrán hasta entrado 2021 los demás caídas importantes en picados y eso es un escenario optimista porque no tiene en cuenta una posible recaída de aumento de actividad de la pandemia en septiembre pues una vez pasado el verano de aquí vamos español entonces pues eso eso afecta muchísimo si vamos a ver también a lo que es el sector de la moda pues afecta muchísimos más en 2019 estamos hablando que tenía ya ingresos inferiores pero en 2020 pues caídas en picados las empresas además no pueden hacer frente a sus costes tienen temas logísticos tienen stock que ha acumulado y no le pueden dar salida y que pierde valor y además hay que tener en cuenta los sectores que dependen de la moda como la industria manufacturera que no puede recurrir al comercio electrónico por supuesto para paliar estos efectos sector logístico los centros comerciales y etcétera todo eso está afectando más allá de lo que son las gesticiones que introduce el gobierno a los hábitos de consumo aquí hay unos resumen de encuestas a consumidores muy interesantes que un poco nos hace entender cuáles son las empresas y las marcas que podrían funcionar mejor que otras vemos que el 5% de los españoles está dispuesto a comprar productos de marca que les aporta seguridad una fuerte inclinación en comprar productos locales más allá que internacionales más fuerte que en Estados Unidos mercados clásicos que son más endémicos propensión a pagar un plus para servir de conveniencia como entrega a domicilio no tanto propensión hasta la marca Blancas por su precio y sobre todo pues intenciones de trazar el pago pues lo agradecidos para las empresas que les ayudan las tiendas que les ayudan eso el consumidor español está muy preocupado por la seguridad de sus datos por el aumento del e-commerce y también pues la la sensación de inseguridad pues a volver a acudir a las tiendas físicas aunque está mejorando pero frente a países como China donde eso es un 15% en España es un 32% cuando hablamos también de hábitos de consumo estamos hablando de que algunas tendencias se aceleran y otras cambian radicalmente la digitalización pues por supuesto es una de las que se aceleran y se ve también en todos los indicadores sobre todo en los incrementos de las de pago pues solamente en marzo ha habido un 15% en aumento en el volumen de pagos a través del móvil sin embargo pues hay una contradicción los españoles siguen dando siguen queriendo el canal físico especialmente a categoría de productos de consumos básicos como por ejemplo los productos de alimentación los artículos para el hogar solamente un 9% en alimentación dice que tiene previsto comprarlo por internet por ejemplo el canal online se escogen más los españoles para temas de libros electrónicas entonces pues esa tendencia se aumenta y también y también vemos las tendencias como pues la edad virtual aumentada pues las tendencias de apps para hacer para hacer cosas en el hogar pues por supuesto el takeaway etcétera también lo que vemos aquí pues aquí prácticamente lo que estamos diciendo antes disculpad el 70% las empresas consideran que el COVID tendrá un alto coste económico para todas las economías pero fundamentalmente para España y Europea lo que estamos viendo lo que están viendo las encuestas es que los proyectos que tienen las empresas ya internacionales con Latinoamérica pues se afectaría mucho menos de lo que tienen con otras empresas de la Unión Europea y esto es una buena noticia para todos vosotros y entonces pues permite un poco de esperanza ¿no? Los retailers esperan un aumento de sus ventas online y en el textil sobre todo en el textil pues están disminuyendo por la desconfianza del consumidor al revés lo que se refleja el impacto de COVID en las oportunidades tecnologías pues es importante es decir si estamos hablando de intentar abordar el mercado español en este momento hay que tener en cuenta pues estas particularidades de las empresas pues el refuerzo necesario de lo que es el canal online para adaptarse pues obviamente al comercio electrónico a las nuevas modalidades como el Click and Collect entrega y funcionamiento en el centro de distribución pues la innovación de los servicios de pedido online pues el cambio de enfoque hacia la experiencia digital del consumidor el impulso del marketing de la comunicación digital frente a la física todo lo que tiene que ver con redes sociales influencers con los grupos de comunidades plataformas de contenidos la medición analíticas online y la analítica sobre todo para modelizar la demanda con mayor precisión todo lo que es la digitalización de tiendas lo que estábamos hablando antes y las cadenas de producción más cortas por la propensión a la fabricación cercana y las nuevas herramientas de conectividad para por supuesto los trabajadores de las empresas que tienen que trabajar en remoto y no hay que olvidar pues la cuestión de los riesgos informáticos que se ven aumentados últimamente exponencialmente por tanto desde las empresas como los consumidores por el mayor uso del canal digital entonces toda la cuestión de brechas de seguridad posibles robos de datos de clientes etcétera tanto el sector público tanto el sector privado como el sector público y por lo que tiene que ver con contact center por supuesto un significativo aumento en el volumen la adaptación de lo que es al trabajo remoto de hecho después de esta experiencia las empresas tendrán más propensión a lo que es el trabajo remoto y a equipos de proyectos distribuidos por el globo la potenciación de flujos de datos analytics y el aumento de la automatización a través de agentes virtuales chatbots etcétera vamos a ver ahora mismo un poco un análisis sectorial de los distintos sectores a que vosotros pertenecéis y que están y que están ahora mismo pasando a través de esta crisis y con unos datos que os pueden ayudar para pues tener nuestras referencias a la hora pues de profundizar más en el mercado español hablamos de cuatro sectores en concreto el primero de ellos es de la animación el sector de la animación en España es un sector muy fuerte es un sector que ve más de 250 empresas una facturación de 800 millones de euros en 2018 y 8000 empleos muy fuertes teniendo en cuenta el sector de la producción audiovisual por supuesto en España sobre todo se producen series también largometrajes y cortometrajes por supuesto un dato muy interesante para todos vosotros es que 70% de las empresas subcontratan algún tipo de actividad desde pues lo que es el puro servicio de animación hasta pues el liderizado pues los efectos visuales hasta el doblaje el efecto de sonido la música y etc subcontratan sobre todo a España Norteamérica y Asia pero un 30% lo hace en la región de América del Sur las empresas de animación su impacto el impacto que ha tenido la crisis de COVID en ellas es menor con respecto a rodajes físicos porque rodajes físicos están completamente bloqueados mientras que los animadores y personal de la animación pues trabajan en teletrabajo pero sin embargo pues siguen trabajando además ha habido un apoyo muy fuerte por parte del gobierno español subiendo lo que eran los incentivos fiscales a la producción nacional y la ejecución en España y producción española todos los mecanismos que tentan conseguir a que la producción siga en marcha la principal asociación del sector pues Dibus por animats animats y save en Canarias los eventos principales tenemos a los premios queridos en marcha ahora mismo en estos días en forma virtual aunque están en Tenerife normalmente Animayo que se acaba de celebrar hace un par de semanas también online sino se hacía en Gran Canarias Mundo Digital es en julio en Acoruña en Galicia en el norte oeste del país también este año este año se va a cancelar y el Festival Wired en Segovia uno de los más importantes a nivel nacional e internacional y por supuesto el Cartoon Business pues formación de negocios en Gran Canarias los requerimientos importantes para trabajar con animación en España pues disponible de seguro de producción pues tener un portfolio importante y por cierta presencia en certámenes internacionales de participación o de premios no me extiendo mucho más porque el sector de animación lo tratará el siguiente ponente de forma muy exhaustiva hablando de BPO estamos hablando de un sector que generó en 2018 unos 2.000 millones de euros y registró un crecimiento de 4% lleva 10 años de crecimiento ininterrumpido y el mercado sigue mostrando una tendencia alcista bueno a pesar de la antes de la crisis por supuesto la compañía de consultoría y servicios tecnológicos pues facturan son las que reúnen más de la mitad de la facturación en el mercado y un 20% del Call & Contact Center en los últimos años ha aumentado el número de operadores del sector y sin embargo pues la oferta presentó un alto un creciente grado de concentración en 2018 la cuota de mercado conjunta de las 5.000 de las empresas era el 35% y la 10 primera más de la mitad para que entendáis por supuesto el impacto de COVID está generando un aumento de interacciones con clientes ciudadanos debido a la crisis tanto del gobierno de las instituciones públicas como de empresas privadas así que un incremento del trabajo lo que son con el Call & Contact Center y también pues un apoyo del gobierno y de las empresas para mantener el empleo con medidas sanitarias o trabajo remoto las principales asociaciones en España son CEX que pertenece a la patronal A Digital del sector digital y DEC de la Asociación para el Desarrollo de Empresas del Cliente hay muchísimos eventos en España dedicados al sector lo principal es un Expo Contact el Congreso DEC que debería haberse celebrado hace poco junto con el DES en Madrid pues el Customer Experience Congress en Barcelona el Customer Congress la Expo Relación del Cliente con el Fórum de Barcelona aquí tenemos a diferencia del sector de la animación que nos torna un poco más libre un poco más sencillo por lo menos desde el punto de vista de requerimientos técnicos de edificación pues sí que las empresas que operan Contra Center en España pues suelen obtener distintos acogerse a distintas certificaciones son normas UNES y aquí tenéis un listado de las principales que son específicas como la UNE 15.838 que habla de centro de contacto con el cliente y otras más general de gestión de la calidad y seguridad de la información y etc. legislación más importante en España que tenéis que tener en cuenta es la ley de servicios de la sociedad de información y comercio electrónico por supuesto la ley orgánica de protección de datos que transpone en España lo que es el reglamento europeo de protección de datos que entró en vigor hace poco y que restringe de forma importante pues lo que son las cesiones de datos y los usos que se pueden hacer el sector cuenta también con sistemas de autoregulación como son las listas Robinson de autoexclusión de llamadas operadas por la patronal digital y además pues estamos hablando de tener en cuenta de cobranza pues el fichero SNEF de lista de morosos son cuestiones son esquemas privados que hay que tener en cuenta si se quiere operar en España en cuanto a la industria publicitaria marketing comunicación digital tenemos datos también que hablan el sector enaza pues por lo menos antes de lo que era la crisis una universidad publicitaria en medios digitales en España que supera los 3 millones de euros que mantiene un crecimiento doble dígito el 10% respecto al 2018 sobre todo orientado a lo que es la la compra venta de publicidad programática de display que supone más del 5% de la inversión publicitaria que lo que son display no video video publicidad nativa y branded content luego tenemos la compra automatizada que incluye programática redes sociales y search que aglutino 66,4 la inversión luego otros segmentos de inversión publicitaria como digital auto form la audio online y la televisión conectada aquí están los principales sectores de actividad por share of voice ya vemos la automoción la editorial y la productora y los entretenimientos y las finanzas el branding content por otro lado aumentado el 41% en los últimos años en los últimos años la inversión destinada a este a este sector la mejor es un sector que era generalmente más desconocido mejora la fiabilidad percibida aunque permanece en ciertos desconocimientos el impacto del COVID está siendo brutal en este sector ya que los recortes en los presupuestos de inversión están siendo importantes por parte de las marcas sin embargo el gobierno ha introducido una declaración fiscal sobre las inversiones publicitarias que intentan ayudar al sector económico las principales asociaciones son IAB y SPAY en el capítulo español de la International Advertisement Bureau y la Branding Content Marketing Association además de la asociación exponencial de anunciantes que agrupa las marcas que se anuncian eventos también hay muchos aquí tenéis los principales Inspirational Social Media Marketing Day El eShop de Madrid El DES mismo de Madrid y Brand Users Industria del Software es una industria quizás la más amplia y tiene que ver principalmente con lo que es la provisión de lo que es el software y los servicios de tecnología y de la información es una industria que facturó en 2018 en cuanto a software 3.500 millones de euros y servicios 18.000 software estamos hablando de software de gestión como RP y CRM que son los que están soportando la base del crecimiento un crecimiento importante también lo que es la nube el cloud computing y el avance de la misión electrónica en cuanto a servicios están creciendo básicamente todas las líneas de negocio tanto la consultoría como la explotación el soporte y desarrollo de la implantación están creciendo las demandas de servicios de consultoría de grandes millones de empresas y también un segmento muy importante es la externalización de los sectores financieros energías industria el impacto del COVID es también bastante importante una de las se ve una desaceleración de los proyectos de TI sin embargo crecen el segmento de herramientas de colaboración evidentemente de servicios cloud debido al teletrabajo y también pues el impacto de servicios de telecomunicaciones y de redes para orientar al consumo debido al incremento brutal en uso las asociaciones principales en ese sector pues está la patronal multisectorial AMITIC ASLAN que organiza un congreso anual bastante importante congreso ASLAN ISACA y SMS fueron dedicadas ISACA dedicada a lo que es la seguridad de la información y SMS específica de la seguridad en cloud eventos además del congreso ASLAN Cloud Expo Europe en ISACA dedicada a la seguridad de la información y pues el commit dedicado pues a lo que es más bien a los profesionales de redes de software es un evento internacional que tiene su branch español en Madrid pues en este sector se valora muchísimo lo que son los adquirimientos de las certificaciones las principales normas UNES generalistas además del sistema de gestión de la calidad de seguridad de la información todo lo que tiene que ver pues con las certificaciones específicas de los fabricantes como por ejemplo la de Google la de Cisco la de Microsoft la certificación internacional estadounidense americanas también tiene mucha presencia como la de la asociación COOPTIA de Amazon Web Service por supuesto y se valora mucho el uso de la metodología Agile Scrum para sobre todo en lo que tiene que ver con la gestión de equipos remoto y la fragmentación pues de los procesos de desarrollo tenemos un sello de autorregulación que es el de confianza online que aplica en las tiendas de e-commerce que está proteccionado por la asociación digital también nos quería dejar unos cuantos datos sobre el sector retail las principales asociaciones que tenemos en España son la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución la ECOC y la Asociación Española de Retail y tenemos eventos dedicados a retail y sus tecnologías transformadoras que son en Madrid el Retail Forum también en Madrid y en Barcelona y el Retail en Brand Experience World Congress y ahora dejo la palabra a Carlos que presentó antes Joan que os va a contar un poco más del caso de su empresa y del sector de la animación muchas gracias a todos buenos días a todos Carlos y darles las gracias por contar conmigo para este tema tan apasionante que es el sector digital es muy difícil explicar las cosas como lo ha hecho Emanuel con tantos datos yo creo que esas presentaciones son muy útiles luego en el detalle y sobre todo son presentaciones muy actualizadas de los detalles que estamos viviendo por desgracia estos días y de cómo tenemos que adaptarnos mi vida llevo más de 25 años trabajando en la animación desde España siempre como digo animación siempre trabajamos para el resto del mundo lo de menos es nuestro país y yo creo que es un sector que habéis elegido no solo por el conocimiento y por el tipo de empresas que podéis llegar a tener que creo que puede ser un buen un buen mensaje un buen sobre para mostrar el talento la exportación y las empresas digitales que podéis tener en el resto del mundo en todos mis años yo en esta presentación tan corta que tenemos voy a tratar de contaros cuatro casos que vienen de países también pequeños es decir no mucho más grandes de lo que es Perú y pequeñas piezas que se han ido poniendo en esos cuatro casos unos a nivel empresarial otros a nivel regiones otros a nivel mensaje cultural para intentar aumentar y desarrollar un sector que realmente yo creo que yo creo que la experiencia que tengo es arrancar con sectores que realmente no existían en un país eso es un poco la experiencia que os puedo contar ahora mismo yo trabajo yo he trabajado como ya ha comentado David representando a las empresas españolas en una ONG prácticamente diríamos desarrollarlas para que la gente nos conociera en los ministerios locales en Europa y en el resto del mundo y a través de ese trabajo con el resto de las empresas de este país pues bueno yo creo que ahora hay un pequeño mensaje de lo que podemos llegar a hacer en España que es Dibus en este momento trabajo como veis en la presentación que ha puesto Emanuel en un grupo multinacional que nació está en Singapur pero que es un gran ejemplo de cómo un sector que prácticamente no existía en una región sur hace más de 20 años en la India en una autonomía que se llama Tribandrum en el sur ha evolucionado y ha decidido invertir en un sector de la animación que era absolutamente inexistente o sea hubo que empezar desde cero no había gente que tuviera ordenadores prácticamente o ordenadores muy pequeñitos no había gente que tuviera software específico para crear la animación y se tuvo que poner las pilas trabajar con la región de Tribandrum y montar una academia y un estudio de animación para servir al resto del mundo después de 20 años la gran reflexión yo acabo de llegar a esta compañía hace un año pero lo que me atrajo de esta compañía es que su perspectiva ya no es trabajar en la India que ya sabes que la mayoría de las películas de Estados Unidos que veis los efectos visuales se hacen en la India todas las grandes películas de Disney Marvel o las grandes efectos visuales al final todo el trabajo de guerrilla se acaba haciendo en la India el trabajo creativo el de actores y todo esto se hace en Estados Unidos pero luego al final se acaba haciendo en la India lo apasionante de lo que ha hecho Toons es que obviamente tiene un gran grupo de inversor privado detrás no es una empresa que se haya desarrollado a través de subvenciones o ayudas a desarrollarse creo que su política ha variado es decir es muy interesante ha cambiado de ser simplemente un proveedor de servicios económico barato y rápido que utilizaban las grandes empresas europeas o canadienses para entregar las series a tiempo ha decidido dar una vuelta a la tortilla del desarrollo de contenidos de animación y ha decidido expandirse a nivel internacional su negocio nacional sigue trabajando con los grandes canales de cable de la India se llame Disney Nickelodeon o Cartoon Network en India sigue trabajando muchísimo para ello estamos con cerca de 20 producciones en el área asiática pero su política ha sido tratar de desarrollar con talento de diferentes regiones buenos proyectos que además tengan no solo talento sino que tengan un hub donde puedan maximizar los incentivos que se aprovechan ¿no? Toons que ha hecho pues ha comprado un estudio muy grande en Irlanda en Telegael en un sitio donde hay grandes incentivos para desarrollar la postproducción y la preproducción que es Irlanda también se ha expandido en Nueva Zelanda en un país donde realmente no hay tampoco ningún tipo de política ni grandes estudios de animación en Nueva Zelanda y para atraer inversión internacional ha ayudado un poco a expandir a desarrollar y a enseñar en las universidades y en los estudios pequeñitos a poder tener una o dos grandes producciones de animación en este caso 2D con obviamente también la ayuda del gobierno de Nueva Zelanda que lo que obviamente busca como el caso de Perú es atraer inversión internacional y un mayor empleo ya sabes que una de las ventajas de la animación es que cualquier proyecto en los que nos metemos rara vez dura menos de 18 o 20 meses y la mayoría de los casos son gente joven con lo cual es el target perfecto para poder desarrollar nuestro sector que ya sabes que todo el mundo que dice trabajamos en animación que bien te lo pasas con los muñequitos bueno es que animación lo ha explicado un poco Emanuele pero es que en animación pues también trabajamos para todos los videojuegos trabajamos para la publicidad trabajamos para cualquier página web trabajamos para imagen real es decir animación no es solo hacer películas y largometrajes de animación sino muchas otras cosas necesarias para nuestro día a día y más ahora que todos tenemos en nuestro bolsillo siempre un móvil que nos manda el caso de Tunes ya para cerrarlo también avanzó con estudios el desarrollo de estudios en Turquía donde veíamos una buena fuente de desarrolladores de programación de videojuegos bastante económicos y gente joven con mucha experiencia y también compró una empresa fundamental de distribución en España que se llama Imira con muchísima experiencia en trabajar con los grandes canales infantiles internacionales a nivel mundial es un área en la que esa empresa de distribución puede ayudar a atraer clientes y preventas para cualquier tipo de producción que se pueda poner en marcha a través del grupo y luego lo más interesante yo creo a nivel talento para explicaros sobre todo que nadie es más grande si no tiene el suficiente talento para desarrollarse en cuanto a animación tenemos una pequeña empresa que cada vez es más importante y más grande para nosotros que ha marcado ahí Emanuele que se llama Cocoon como una concha como un desarrollo de talento que surge a través de realizar pilotos y gente joven realizando proyectos desde la India para que puedan servir para el resto del mundo este equipo va a trabajar con guionistas de primer nivel estadounidenses canadienses británicos premiados y va a trabajar con todo un equipo que tiene mucha experiencia creo que es un buen ejemplo de como una empresa que no era nada y que no existía ha llegado a pensar que su negocio es un negocio internacional desarrollándose localmente es decir tiene una ventana para trabajar con Estados Unidos una ventana para trabajar con España Europa y Latinoamérica que es Imira y luego también ha abierto la ventana anglosajona con Irlanda o de Nueva Zelanda fuera de tener dominado ya el mercado asiático pero veis que no es necesario que muchas veces las apuestas de desarrollo geográfico pueden ayudar a atraer inversión a nivel internacional y más ahora en un sector digital como el nuestro el otro ejemplo que pone aquí Emanuela que conoce también ha sido un ejemplo muy bonito que he tenido que ha sido este año y medio desarrollar con el Banco Mundial el Banco Mundial decidió invertir un gran fondo de unos 20 millones de dólares en cuatro años para desarrollar contenidos digamos interactivos en el área del Caribe y el país elegido era otro país en el que la animación es absolutamente inexistente salvo pequeñas capsulillas que se invierten en publicidad que puede ser alguno de los casos quizás de algunas de las empresas que están vivas hoy en Perú ese fondo lo que ese préstamo para el gobierno en el fondo en el Caribe lo que nos ha permitido desarrollar es que 20 startups y empresas de animación con diferentes perfiles puedan saber desarrollar proyectos de animación que tengan éxito a nivel internacional y que se puedan presentar parte de la inversión también se ha hecho en las universidades porque en el fondo nunca mejor dicho el fondo este está creado para crear empleo joven por eso se llama YEDAI es decir conseguir empleo para la gente joven a largo plazo en un sector que se mantiene a nivel internacional se ha invertido mucho dinero en la formación tanto en universidades privadas como públicas para que esa gente esos chicos que quizás además en Jamaica como conocéis viven muchas veces en la pobreza o con problemas sociales y no viajan como quisieran al resto de Estados Unidos o al resto del mundo puedan encontrar un trabajo creativo en la nube bien pagado ese es el intento de este fondo de inversión y este fondo también ha invertido un programa digamos en formar a las empresas y lo más importante formarlas para llevarlas a los grandes mercados internacionales durante este último año hemos hecho un stand en Kids Green que es el principal evento en Miami de animación hemos estado en Annecy hemos estado en Cannes y hemos mostrado al resto del mundo que hay una pequeña semillita de talento de creativos de gente que puede desarrollar proyectos de animación en colaboración con otros países de una manera también obviamente muy económica Jamaica tenía la desventaja de que no podía ofrecer a nivel económico incentivos fiscales como en muchos de los países como os he comentado por ejemplo que trata de aprovechar TUNS en muchos de los casos con lo cual los incentivos realmente que podemos formar son de formación y un precio obviamente bastante económico una vez que esas empresas esos estudios y esos chavales que están en las universidades estén trabajando ya para un estudio multinacional la guinda definitiva es este colibrí tan bonito que es la mascota de Jamaica una de las mascotas de Jamaica que se llama Kingston la capital de Jamaica sabes que se llama Kingston y hemos creado un festival que se realiza ahora ojalá lo harán cada año en el cual pues en un gran sitio evento digital viene gente de todo el mundo para conocer qué cosas se puede hacer todos sabéis la importancia que tiene la música jamaicana el gran sitio para rodajes que hay ahí que hay buen clima todo el año y que se ha utilizado en muchísimas películas que se estrenarán espero este año como la última de James Bond y muchas otras ¿qué hemos creado también con esta pequeña movilizar despertar a la gente con el digital en Jamaica? pues que automáticamente el gobierno se ha dado cuenta de que es una gran herramienta de exportación en la animación que afecta a la publicidad afecta a la televisión afecta a los jugueteros afecta a las editoriales afecta a la educación afecta a los juguetes afecta a todo lo que a todo lo que rodea la animación en la economía incluso a la alimentación ¿no? promociones que puedan hacer con yogures con cereales con el café se han creado se han creído que es una gran herramienta y hemos conseguido de hecho convencer al gobierno que empiece a invertir un fondo específico que no existía para desarrollar el cine y la televisión local en este país pensando en el mercado internacional este fondo que insisto es un hito porque no existía en el país para el audiovisual se comienza se comenzará a promocionar justo ahora este año y tendrá un importe cercano a los 3 millones de dólares que serán para compañías locales que fomenten la inversión internacional podemos pasar a la siguiente diapositiva estos son casos yo creo que hemos trabajado mucho desde España como comentaba Emanuele creamos los premios Kirino que justo ahora están en virtual y creo que hay alguna empresa peruana también participando en Canarias pero creamos justo yo creo que la mejor manera de despertar que se puede invertir en Perú en animación o como Perú puede convertirse en una pequeña parte de un gran proyecto europeo o global lo que he aprendido yo en estos veintitantos años es que no hay nada mejor para hacer entender a cualquier gobierno o a cualquier política que sepan quiénes somos que crear un libro blanco entonces creamos dos libros blancos de animación en España que no existían es decir íbamos a los ministerios íbamos al empleo íbamos a exportación íbamos a digital íbamos a cultura y nadie sabía cómo éramos de grandes cuántos somos cuántos empleados cuánta gente empleamos cuánto dinero movemos cómo nos financiamos cómo cofinanciamos con otros países no existíamos hace ocho años cuando yo llegué a Dibus y creo que crear estos libros blancos que realmente tampoco es un gran es una gran inversión de tiempo y esfuerzo pero no es una gran inversión económica yo creo que nos ha servido mucho para poder desarrollar el sector y que hayamos llegado pues este mismo año ya habéis visto a tener un original con Netflix en Navidad que ha estado nominado a todos los premios que es Klaus hemos hecho películas de animación de muy alto presupuesto con Paramount como Wonder Park una producción de 30 millones de dólares que se ha hecho aquí en Madrid hemos hecho efectos visuales de Mandalorian para Star Wars hemos creado también hemos tenido premios a nivel europeo de largometrajes artísticos digamos de animación lo hemos tenido un poco todo y es a través de esas piezas que hemos conectado con el mercado internacional la distribución y explicar quiénes somos volviendo a Latinoamérica también hemos desarrollado este foro llamado Quirino entendíamos que Canadá Francia como sabéis Irlanda son los grandes hubs de la animación gracias a su desarrollo de incentivos fiscales y Canadá un poco como como alfombra de Estados Unidos para desarrollar proyectos con subvenciones y co-desarrollo para el empleo en el mercado latino realmente creemos que podíamos competir a nivel global que se necesitaba contenido latino pero que no había una unión realmente de todas las productoras de animación sean grandes o pequeñas y hace tres años creamos estos premios Quirino que reconocen las mejores series los mejores diseños los mejores historios los mejores largos los mejores desarrollos interactivos que puedan encontrarse en Latinoamérica para el mercado global y este punto de encuentro en Canarias lo que hemos hecho es que viva y que se desarrolle gracias a este encuentro en el que van las principales asociaciones nacionales de Latinoamérica especializadas en animación nos juntamos varios días y creamos cosas fondos privados y mixtos en los cuales todos podamos colaborar en contenidos en los cuales coproducimos proyectos y de aquí hace dos años de hecho salió un fondo llamado Ibermedia que muchos conoceréis en el audiovisual según el cual ya desde el principio se pone un pequeño fondo vinculado a la animación para que tres empresas o dos empresas latinoamericanas e iberoamericanas colaboren desde el principio en un proyecto creo que es un reconocimiento una necesidad y lo estamos viendo porque cada vez hay más canales infantiles incluso Netflix y las grandes plataformas que quieren trabajar en Latinoamérica buscando este tipo de contenido buscando diseñadores fantásticos narradores de historias maravillosas y que no necesariamente están buscando un gran presupuesto sino una gran historia creamos el libro blanco de la animación que lo podéis descargar está en la página web de kirino.org es un libro que se presentó en ANSI en el principal festival de animación del año pasado en Francia y en él podéis por lo menos ver todos los datos de cada uno de los países latinoamericanos en cuanto al impacto donde se puede estudiar quiénes son los principales inversores y casos prácticos ¿no? estos dos casos que he puesto ahí simplemente me parece importante porque eran sitios donde había muy pocos estudios y muy poca animación y se está empezando a ver primeras semillitas de proyectos que se hacen desde allí Colombia a través obviamente de un desarrollo brutal como conoceréis de los incentivos fiscales que en algún caso llegan al 50% pero hay muchísimos proyectos ya de Canadá de España de Francia que ya cuentan con una parte de la preproducción o incluso el desarrollo se ha hecho en Colombia donde puedo decir yo creo que en los últimos 5 o 6 años es que no existía más que uno o dos estudios ¿no? y empiezan a verse pequeñas cosas ¿no? En Brasil yo estoy alucinado con Brasil he vuelto a arrancar en coproducciones y he opcionado varias propiedades este mismo mes el gobierno de Brasil que son los número uno no solo en no en en población en Latinoamérica en Iberoamérica y en Sudamérica sino son grandes creativos siempre ganan los grandes premios internacionales de publicidad ¿no? en Argentina y en Brasil creo que faltaba algo en la animación y el gobierno de Brasil empezó a invertir con unas pequeñas subvenciones en desarrollos de proyectos de Brasil que obviamente con un presupuesto muy pequeñito aunque los presupuestos sean pequeños ahí del gobierno sí que se han conseguido muchos pilotos y mucha creación de pequeños estudios con un talento espectacular gente joven además no solo en Río o en Sao Paulo sino en otras áreas que han conseguido llevar adelante pequeños proyectos que al final son 13 episodios de 7 minutos 26 episodios de 2 minutos pero todos esos proyectos están ya en China están en Youtube están coproduciéndose con Canadá y son proyectos que se pusieron en marcha cuando prácticamente no había estudios hace cosa de 2 años una apuesta personal que tampoco fue una inversión muy grande por parte del gobierno brasileiro creo que ahí podemos perfectamente ver como el talento puede llamar a que haya inversiones no necesariamente a través de incentivos fiscales y es un ejemplo que quería compartir con vosotros en mi experiencia un poco ya para cerrar los dos últimos casos que os quería comentar en la siguiente diapositiva si puedes pasar Emanuel es como hemos desarrollado Canarias como un sitio donde también había un estudio que hacía Flash hace prácticamente 8 años como comentaba con David comentaba también antes es decir Canarias por un lado era muy difícil porque no existía nada como en Jamaica pero por otro lado teníamos una ventaja gigantesca y fue el gobierno quien realmente nos vino a buscar para buscar empleo e inversión internacional en gente joven Canarias vive básicamente del turismo y debido al COVID están diciendo que puede que cerca del 60% de la población esté en paro si no se soluciona el gobierno de Canarias y la política europea en Canarias al ser unas islas que están en África están cerca de dos horas y media de Madrid en avión islas muy modernas digamos a lo Miami muy bien conectadas no suficientemente gigantes sino con una política digamos de autopistas en las que puedes llegar de un lado al otro prácticamente en hora y media tenía ventajas y la ventaja es que cualquier incentivo fiscal para desarrollar el contenido cultural debido a lo lejos que está Canarias del resto se fomenta con subir el incentivo fiscal cualquier tipo de atracción internacional Europa permite subirle un 20% luego nos hemos encontrado con que un sitio donde no había nada no había estudios a través de trabajar con el gobierno hemos hecho también formación hemos hecho desarrollo de grandes empresas que se han establecido en Canarias para aprovechar este incentivo fiscal cualquier producción europea o mundial que se desarrolle en Canarias en cuanto a la animación tiene una ventaja que es muy difícil de igualar y es que cualquier coste que se invierte desde 200.000 euros en preproducción en producción o en postproducción trae de vuelta automática para cualquier socio un 50% de vuelta que se devuelve a lo largo del fin de año eso nos ha permitido avanzar pero digamos que donde había un estudio y medio ahora tenemos 17 entre Tenerife y Las Palmas hay otras políticas fiscales que ayudan como por ejemplo en los beneficios fiscales la zona CEC permite que en lugar de pagar un 25% que normalmente es la tasa corporativa de impuestos en España solo se paga un 4% porque se está desarrollando el sector del empleo y la inversión internacional pero es un gran ejemplo yo creo también de que ahora hay muchísimas series de animación y largometrajes que se están haciendo en Canarias hay grandes películas y rodajes que se están haciendo allí este año se ha hecho la película de Rambo se ha hecho Juego de Tronos se ha hecho también la secuela de Wonder Woman se hizo la película de Star Wars todos los años tenemos rodajes y se han subido incluso los topes ahora gracias al COVID nos han permitido subir un 10% con lo cual estamos prácticamente en un 50% que llega a una desgradación fiscal casi sin límites estamos hablando de una desgradación fiscal por proyecto y año que puede llegar a devolverse 18 millones de euros que es una barbaridad para un largo o una serie de animación o de ficción y el último caso ya para cerrar Manuel creo que lo más importante que os he comentado es que no por ser más tener un un gran mercado en el caso de la animación se puede llegar a ser más importante sino que el talento el desarrollo y la formación creo que es creo que es lo más importante para poner en marcha Perú como un estudio y como un gran sitio de talento como hemos comentado que se ha hecho en Latinoamérica para trabajar con España podemos entrar un poco más en detalle con las preguntas pero si tenéis interés en trabajar en Europa o en España el tipo de socios que podéis encontrar en concreto para vincular estos dos países yo creo que esto da para todas vuestras preguntas en los próximos minutos gracias Carlos muchas gracias Carlos únicamente quería comentar a todos que en la presentación que vais a tener hay unos enlaces de muchos documentos sobre los cuales hemos pasado para 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 recopilar la información entre los cuales están los estudios sectoriales como el de Dibus y etc muchas gracias Emanuel Carlos vamos a pasar ahora con con la pregunta por favor tenemos una primera pregunta de Fernando Velásquez él nos nos indica que ha intentado ingresar al mercado español brindando servicios de ilustración y animación 2D y bueno como argumento principal él mostraba que tenían una ventaja competitiva en costos del 40% frente a la a la oferta española sin embargo no ha tenido éxito y él lo que pregunta es ¿qué estrategias recomiendan para ingresar al mercado español con estos servicios? Bueno como es en el caso de la animación si quieres arranco yo Emanuel y luego quizás tú puedes complementar yo creo que en el en el caso de de vínculos con un estudio en Perú de ilustración que creo que es la mejor manera de arrancar yo creo que quizás probablemente sea contactar con la empresa correcta cada uno de los perfiles que tenemos dentro de Dibus y de todas las productoras de animación son muy distintos hay gente que es distribuidora hay gente que es un estudio de servicios hay gente que no busca proyectos ajenos hay gente que sí que está más abierto que tiene tantos proyectos que busca talento y busca ilustradores con experiencia yo creo que la mejor manera de conseguir ese vínculo como has intentado es crear un que seguro que lo tienes un gran demo reel y un gran porfolio de ilustraciones de todo lo que eres capaz de hacer crear una demo reel y una página web potente que no tiene que tener muchas páginas quizás solo tiene ocho páginas o diez y crear esos vínculos yo creo con la empresa correcta que pueda tener más interés de trabajar como un proveedor de servicios del que puedes obtener tu facturación o contratos como había dicho Carlos la animación es la clave es pues darse a conocer por eso lo principal es moverse a nivel internacional no es necesario tampoco viajar al comienzo sino pues participar en los festivales en los certámenes que hay es suficiente con enviar tu proyecto y ya con eso es demostrar de forma práctica cuál es la calidad de tu trabajo y luego si hay oportunidad de viajar y atender algún evento presencial en España o en Europa pues mejor mejor que porque muchas veces después el trabajo y la confianza es personal y entonces pues pero siempre apoyados en la calidad del trabajo es decir más allá que aunque luego efectivamente la cuestión de los costes siempre afecta pero la calidad del trabajo es lo principal luego hay otra cuestión que es independiente de tu oferta que es la cuestión donde pues si producir en Perú es ventajoso o no en temas de incentivos fiscales lo estamos viendo lo veíamos desde España porque antes de 2015 no había incentivos fiscales en España y entonces muchas producciones se iban a a sitios tan baratos como Francia pues producciones con ningún guión e ideas españolas se producían en París donde el coste laboral es mucho más alto sin embargo pues la desgrabación fiscal hacía que pues toda la inversión se destinara en esos países y con eso España ha perdido muchas producciones y gracias a lo que es la política de incentivos fiscales pues ha permitido recuperar estas inversiones pero eso es una cuestión que ya depende del sistema país entero Muy bien muchas gracias tenemos una siguiente pregunta también relacionada de Fernando Velázquez y es en el caso de aquellos estudios o empresas que tienen ya algún contenido desarrollado plasmado por ejemplo en libros infantiles o han desarrollado algunas piezas de videos animados en 2D ¿en qué fondos a qué fondos podría acceder una empresa peruana que haya contenidos desarrollados o algunos videos animados? Bueno Carlos antes habló del programa Ibermedia que facilita pues las coproducciones eso sí estamos hablando de coproducciones es decir el sector de animación es un sector colaborativo donde los principales fondos tanto como mecanismos fiscales lo que intentan premiar es la colaboración y coproducción entre esos estudios entonces sí que me parece que el fondo Ibermedia ahora Carlos ya me ya me ayudarás con eso pues se puede aplicar si es una coproducción entre países distintos del espacio iberoamericano y luego fondos específicos ya lo desconozco porque se deberán dependerán de la empresa donde está ubicada en empresas españolas pues hay fondos españoles pero si otra vez si la si la si la producción es española y la empresa peruana es pues subcontratada o realiza parte de la producción la producción se realiza en España pues si puede acudirse a distintos fondos por ejemplo hay los fondos nacionales para la creación de proyectos hay fondos en temas de incentivos fiscales para realizar pilotos hay la una obligación de inversión en la producción nacional eso está en España y en todo el país de la Unión Europea que obliga por ejemplo la división pública española pues a coproducir series de animación y que luego la empresa que la produce la puede desarrollar en colaboración con sus partners habituales muchas gracias tenemos una pregunta de César Celada él es de la empresa Punche Films el año pasado hicieron una película animada a Ingo y una producción una coproducción con Holanda y este año están en plena preproducción de otra película que se llama Callara con CMG de Estados Unidos están en búsqueda de empresas con las cuales coproducir y le gustaría ver qué estudios hay en Tenerife cómo puede acceder a esa información en el caso en el caso de Tenerife hay una si se busca a través de Proexca y de la inversión me parece que se ha creado un fondo digo una especie de grupo que se llama La Isla Animada en el cual tienes a través de la página web el acceso a todas las empresas que están allí tanto en Gran Canaria como en Tenerife y también hay una asociación de productoras de animación en concreto en Canarias que ya ha comentado Emanuele que se llama Safe hay un montón de productoras ahí en marcha y enhorabuena es decir tienes muy buenos socios y has elegido buenas coproducciones yo creo que hablando sobre lo que comentaba antes Emanuele por no extenderme más una de las mejores maneras de conseguir fondos a través de España es simplemente a través de la coproducción trabajar con productoras que ya tienen experiencia y que puedan acceder a esos fondos y aunque la parte de Perú quede mucho más minoritaria va a ser un valor tremendo porque se va a aprender un montón con cualquier tipo de producción fuera de lo que ha comentado de Emanuele de Ibermedia Muy bien muchas gracias tenemos otra pregunta Alonso Vega de la empresa Manequi ¿qué tipo de producciones está buscando desarrollar más España en Latinoamérica? ¿películas o series? En el caso de animación se están haciendo las dos cosas es decir yo conozco proyectos que se están haciendo con Brasil con Colombia con Chile se están haciendo las dos cosas probablemente el mundo de las series es cada vez más complicado yo creo que hablando un poco del COVID el cine que vamos a hablar ahora mismo el gran problema que tiene durante el próximo año pero creo que probablemente producir películas de calidad direct-to-video o de calidad alta en coproducción creo que puede ser una buena manera de pensar y de actuar hay muchos casos puedo contar un ejemplo muy específico de España un proyecto que ha sido el que más taquilla ha dado a nivel nacional una producción con Mediaset y con Paramount que es un proyecto local que se llama Tadeo Jones empezó simplemente como un cortometraje pequeñito de una escuela de animación de Madrid y ese proyecto que tiene ya cerca de 10-15 años ya llevan taquilla a nivel mundial creo que va por cerca de 80 millones de dólares entre todas sus secuelas entonces como un poco como pista si yo estuviera en un estudio en Perú puede que echaría todo el resto en hacer un cortometraje brillante sea de la técnica que sea trataría de ir a festivales y con ese mismo personaje tratar de vincularlo a coproductores nacionales latinoamericanos o europeos para poder desarrollar un largo de animación que probablemente tenga mucho menos esfuerzo a hacer y levantar financiación para una hora y veinte que para 13 horas de animación que vincula a muchos otros problemas y dinámicas Muchas gracias tenemos una última pregunta de Junior García él quiere saber si hay algún perfil determinado para que las empresas peruanas puedan dar servicios de animación 2D 3D o de software a empresas españolas a ver yo simplemente os comento un poco lo que os decía yo cuando arranqué en Dibus la asociación ya existía pero era prácticamente no se unía y no hacía cosas juntas hemos aprendido mucho los estudios Junior que trabajando conjuntamente no somos competencias sino que nos ayudamos entonces una de las cosas que hemos hecho y ahí podemos avanzar también en Quirino la asociación que vino de Perú quizás no sé si representaría a todos los socios de animación de Perú pero lo primero que creo es que tenéis que trabajar con PromPerú de la misma manera que os he comentado que se ha hecho en Canarias en Jamaica o a nivel privado ha hecho una empresa como Toons y venderos juntos es decir un ejemplo en España con el ICEX que es el PromPerú hemos creado este libro este libro se llama Who is Who y están todas las empresas de animación podéis acceder a través online hay cerca de 60 empresas de animación con sus proyectos su página web creo que lo mejor sería realmente si no existe ya que entiendo que sí que PromPerú lo tendrá a nivel cultural cine, televisión yo lo primero que haría sería juntar a los muchos pocos grandes gigantescos o pequeñísimos que sean a juntar 20 empresas que hagan diferentes servicios desde Perú y crear un libro online y una demo reel e incluso participar en alguno de las publicidades de los grandes magazines que hay como Animation Magazine Cartoon Brew todos los que leéis vosotros o Kidscreen con una página específica de publicidad hablando de la animación que se hace en Perú yo es lo primero que haría para tener un mayor empuje de la misma manera que me ha preguntado tu compañero antes con qué empresas de Tenerife se puede trabajar no hay nada mejor que la unión y yo creo que PromPerú estará encantado de ayudaros y de trabajar con vosotros en este tema yo es lo que haría como empresa privada yo creo que también se podría más allá de lo que son las empresas de animación la productora se puede explorar otras vías de entrada pues por ejemplo el tema transmedia es decir hablar con una empresa de videojuegos que es un sector que en España está en plena expansión y cada vez se generan más empresas y más producciones y tanto trabajando con ellas porque cada producción de videojuegos necesita también parte de animación pero sin embargo trabajar con mucha más ambición en proyectos transmedia porque un videojuego que está hecho en España puede tener una parte de animación bien un corto al comienzo o una serie o un proyecto de largo pues que sea que esté hecho en Perú entonces no cerrarse en el sector de la animación sino abrirse un poco más hacia otros sectores hacia otras industrias culturales más afines el videojuego pero sin descartar el libro también decimos son los principales editoriales españoles de libro tienen sus ferias también específicas a lo largo del año y también están abiertos a hablar con otros sectores para explotar más salas de las IPs y darle más vida entonces yo creo que hay muchísimas vías de ingreso sin hablar por supuesto de lo que es la publicidad y pues a través de las agencias y las marcas que quizás es un encargo que es muy específico y no todo se orienta en este perfil pero si ese perfil es creativo y de generación de IP abrirse hacia otras industrias culturales también muchas gracias Emanuel muchas gracias Carlos esa sería la última pregunta y yo doy pase a Joan para que cierre este webinar bueno muchas gracias a nuestros dos expositores gracias por su presentación y además gracias por su predisposición a a absorber las dudas de las de las personas espero que hayamos cumplido con sus expectativas y tanto PROMPERÚ desde nuestra oficina en Lima o desde la oficina aquí en Madrid y en el resto del mundo estamos con muchas ganas de poder desarrollar este sector que como bien sabe Carlos y Emanuel todavía no está en el gran desarrollo que buscáramos pero que hay muchas iniciativas muchas empresas que ya vienen trabajando y cuentan con con filiales en otros países de Latinoamérica y han participado en coproducciones en otras partes del mundo por lo tanto hay talento y experiencia y ojalá que podamos concretar nuestro ingreso a España gracias buen día y hasta la próxima sí chau chau Gracias.